Iglesia de Santa Rosa de las Monjas Aquí murió Santa Rosa de Lima, no en esta iglesia, sino en la casa que fuera de sus protectores en sus últimos días. El contador Don Gonzalo de la Maza y su esposa Doña María de Usategui. Por fuera, en la calle del costado, está el lugar que recuerda la habitación donde expiró. Desde este lugar, Dichosa partió con vuelo ligero, triunfante, pura y hermosa a unirse con el Cordero, la que fue Limeña Rosa. 24 de agosto de 1617 La iglesia es parte del monasterio que se llama Rosas de Santa María y fue fundado como Beaterio por las seguidoras de la Santa, las Beatas Rosas en la casa donde murió la Santa. El monasterio se inaugura en 1708 con dineros de Doña Elena Rodríguez de Corte Real y en 1710 se convierte en priora Josefa Portocarrero Lozano de la Vega, quien fuera hija y heredera del virrey Conde de la Moncloa. Asunto que le da mayor brío al monasterio. Es como algunas de la ciudad, una iglesia menor en cuanto a tamaño y ornamentación, pero eso no la hace menos interesante. Sus esbeltas torres son de principios de aquel siglo, mientras que su portada es de la segunda mitad del siglo XVIII y sus columnas sostienen una concha venera como la portada de la Merced, en menor escala por supuesto. Por dentro es de una sola nave y está dedicada a la Santa Limeña y también a otros santos dominicos, orden a la que perteneció Santa Rosa. La Iglesia de Santa Rosa de las Monjas, un patrimonio de profunda devoción a la Patrona de América. Iglesia de Santa Rosa de las Monjas, nuestra lima del Bicentenario.